No, yo cuando pasa eso voy a evitar que destruyen la estructura Si, espera, pero yo, Nico, no entiendo Y no pueden Entonces ya se que hacenle a mi amigo Justin y la rata Que asco este mami No Espera, no vayas a Eversa de Russia Si, eso te iba a decir como te Nico, esto es lo hagamos un pasillo gigante Casi le doy, y el tambien casi me da Nico, estas haciendo el directo Uuuu No, 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 no Nico, yo si se una causa por lo que no tiene tantos fans Por que? Por la cara Dijamelo aqui, please No No Ya, reaparezco No No, me cae asentando Que bueno lo vi Solo lo vi, solo lo vi caer y ya esta Si, es que me cae en culpa Cuarenta y cuatro Chuca Pero cuarenta y cuatro en la cabeza No No Que por que ya de escopas esta cuesta Por eso te quitaron del huevo Revivele, revivele Oye Nico, mátalas ebas, mátalas ebas, o sea remátale ¡Mátale! ¡Que me revivo, Nico, por favor! ¿Se revivió? No, 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 ya ¡Oh, punto de vida! ¡Pero puta vida tiene! Pero si yo te vi, yo te vi, yo te vi, por favor A uno de vida le derribé Nico, ¿por qué reapareces? Que me dé la gana de reaparecer Porque quiero, pero... ¿Viste? Uno de vida y... ¿No me deja ver tu vida, Nico? ¿Cómo que no? Ah, pensé que dijiste algo que... ¿No puedes ver mi vida, Nico? Sí No, me quedé mojada No, Nico ¿Cuánta vida tienes, hijo mío, tú, mamá? Y me caigo al piso Y más allá, vamos Oigan, no se vuelve a matar en el aire Y me da otra vez en la cabeza, pero se van Y se me hacía enfriar la madre ¡Puto! Se chocó con el K, Fernando Sí Pero ¿cuál de los dos? Los dos No sé cómo te dices, escopetazo Ni me lo estoy creyendo Ni mi vecina para... ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira el suelo ¡No, mamá! ¿Qué pasó con el Kevon? Kevin ¿Kevon? O sea, le estoy hecho un tipo al que Nicolás Se va y dice mi víctima Como haces siempre a tu casa Di Kevin ¿Havin? ¡Kevin! ¡Muy bien! ¡Ay, yo me maté! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Yo me maté del aire! ¡No! ¡No te maté antes de que tocaras el suelo! ¡No, no te maté antes de que tocaras el suelo! ¡No me maté recién de un beso! ¡No me maté! ¡No me maté con el aire! ¡Ay, no! ¡No! ¡Lo de ahí! ¡Aún sí, el fanto me va a tocar! ¿A poco hay que gritar ya, Fajo? Para que eso sea un... ¡Eso es un... Ahora ya estamos con muchos días Ahora si Bernardo Ahora quiero explicar Crども Peven Kevin 143 al guaco, guaco Qué asco, pensé que me iba de rival Qué asco, qué asco, dije qué asco Qué asco, qué asco, qué asco Qué asco, qué asco Y esa es mi frase, qué asco Sí, el Nicolás es uno aquí Qué asco, uno aquí Perdón por mí No, no, no Es la última bala Con última bala Ah, sí, eso no me sabe pasar Se supone que ahorita Oiga, no se puede hacer eso No se puede derribar ¡Hala! ¡Hala! ¡No! No sé cómo le dices a Francazo de milagro ¡No! ¡Ay, no! Qué asco El Sebastián está como del coño de tu madre Nicolás, ¿por qué te metes? Lo hubieras matado Nicolás, Nicolás, Nicolás Nicolás, Nicolás lo hubiera matado a Ferdi Me gusta, madre A ver Mira, cuando me disparan a mí Alas Porque mi escalera está funcionando ¡Cuántame la tienes! No, ya, cuando me disparan a mí 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 ¡Qué asco, Nicolás! ¡Mi escalera se volteó! ¡Segas! ¡Me desarrifímente! ¡Mira! No ¡Qué asco! ¡Cámate aquí, Sebas! ¡Quédate quieto! ¡Uy, bien! ¡Mira! ¡Bien! Sí ¡Eso es lo que sabe que pasa! No me dices que ni tiene ¿Cuánto años te dije? ¿Qué nunca te dije? ¿Por qué le salen los nombres? ¡Puedo ver tu flechita! ¡Pruégetele al Kevin! ¡¿Atravietan tus balas?! ¿Cómo? ¿Cómo? En un canal. ¡Ay, madre! ¿El Pedro se va a crear un canal? No sé si es. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Ay, qué bueno! ¿Puedo ver la flecha del Sebastián ahora? ¡No! ¿Por qué? ¡Ay, por qué me parece que me iban a hacer! Sebastián, gracias por verte a la central. Ahora puedo ver tu flechita. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Quieres que me vuelva de nuevo? ¿Nicolás, quieres que me vuelva de nuevo a la central? ¡No! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Ah, sí! ¡Me da la cagulita! ¡Ah! ¡Nicolás, déjame la quinta, Bernie! ¡Ok, te la dejo! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Ah, dos de vida, Bernie! ¡Me mató dos de vida! ¡Es que te ganas! ¡Me dejó tocar eso! ¡Nicolás, déjame la flecha! Nico, cuando quieras que te dejes la kill, solo me dices, ¿ya? ¡Y ahora voy a ser un king! ¿Qué? No, pero de aparte que antes de ti, si van a... Voy a poner en mi vida, pero no olvides. ¿Pero qué? Voy a dar un día, un día, un día, un día, un día... ¡Nicolás, déjame la flecha! Voy a... ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, pero, por favor! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡La inmortalidad! ¡Destruí! ¡Aaay! ¡No te viste ninguna balanza! ¡Y me da la cabeza en los 80! ¡Ajusto mi vida! ¡No te viste ninguna balanza! ¡¿Qué?! ¡Nicolás, pero, porque yo es mi flecha, voy a volver a la central! ¡A verá! ¡La inmortalidad! ¡Por Dios, y esta sensibilidad que tengo! ¡No, no, niña! ¡Qué buena! ¡Fierro! ¡La tengo! ¡No, no, no! ¡Vayas a la tira, tira, tira! ¡Ay! ¡No, está picando! ¡Aaay! ¡No, no, no! ¡Es de grito frente! ¡No, Pedro! ¡No, grano! ¡Y, y, y, y! ¡Ahora estás, Nico! ¡Qué cachos! ¡Me quedo bobiado! ¡Veo la flecha del Sebastián! ¡Veo la flecha del Sebastián! ¡Ahí te lo marqué! ¡Está ahí! ¡Adentro ahí! ¡Ahora puedo ver sus dos flechas! ¡Puedo ver sus dos flechas! ¡No, no! ¡Ve! ¡Es otro suyo! ¡No! ¡NICO! 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 ¡Cállate! ¡Ya reaparezco! ¡Ya reaparezco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero, Nicolás! ¡Cuántas veces me mata! Eh... ¡Tres millones de veces! ¡NICO! ¿Cuántas quieres más? ¡Tres millones! Voy, 18. ¡Ay, me ganas con 5! ¡Claro que yo he pegado a cientos! ¡Sí! ¡Qué haces, Pedro! ¡Ven! ¡Qué c***! ¡Ven, ven aquí, ven rápido, por favor! ¡Ven rápido, ven! ¡Está por acá, está por acá! ¡Pero, Nicolás! ¿Puedes dejarlo? ¡Pero, Nicolás! ¡No, mi fraco no está recargada! ¡No, no, no! ¡Pero, Nicolás! ¡Vamos a hacer una bala! ¡Ay! ¡No! ¡Me quedé sin miedo! ¡Oye, Sebastián, yo tenía 40 días! Sebastián se va corriendo como que no ¡Me vamos a matar! ¡No, es que! ¡No, es que mira, mira! Pensé que Bernie se mató aquí ¡Bernie, están acá, están acá! ¡Los veo, los veo! ¡Me vamos a matar! ¡Están ahí, están ahí! Se está moviendo, se está moviendo ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, si me hubiera dado! ¡Sí! ¿Pero qué haces Nicolás? ¿Qué haces Nicolás con tu vida? ¿Qué haces Nicolás con tu vida? ¡Pero Nicolás, qué haces con tu vida! ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces Nicolás? ¿Qué haces Nicolás? ¡Ah, perro! ¡Qué crees! ¡No! No, no está en directo. ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡No! ¡No! ¡No es que se sienten! ¡Aaaah! ¡Nos, Nicolás! ¡No! 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 No, ¿qué haces con Nicolás? Estoy acertando. No tengo hualga. Oye, te busco en tu casa y te voy a romper la nariz de viejo. ¿Qué haces con ti, mamá? Bien, Alberto. Bien, Alberto. Nicolás, Nicolás. A ver, siguen viendo tu cámara. Nico, enciérrales, enciérrales, Nico. Cuoco, apunta a la puerta. Déjales que entren a la casa. Cuoco, 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 Cuoco. Cuoco, sal de ahí. Nico, ¿qué es esta cosa? Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. ¡Cállate, Nicolás! Quédate de evitar, Echebas. ¡Ahhh! 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 ¡Pero Joaquín, ¿me ayudas? Cuando me ayudes, ¿no? Cuando me ayudes, ¿no? ¡Ahhh! Sabías que te estaba ayudando. Mentira, no me estabas ayudando. Solo quieres ir a por el Sebastián. ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Desdevenido! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Más vale! Mátame, pues, ticha. Qué asco, si me buggea el Sebastián y se puede que me explota para abajo. ¿Por qué gritamos cuando nos morimos? ¿Estoy maravilloso, tío? ¡Felicidades! Pero, ¿por qué el Sebastián solo viene cuando me dejan tocadísimo, ya? ¡Bien, sí, veas! ¿Por qué el Sebastián solo viene cuando me dejan tocadísimo? ¡Hagamos lo mismo, Joaquín! ¿Qué cosas? Que cuando uno está tocadísimo le vamos a ir por él, ya. ¡Pero cuánta vida tienes! ¡Pero cuánta vida llegas a la bala de escopeta, qué tonto! ¡Tonto vos! ¡Tonto vos! ¡Hagamos lo mismo! ¡A menos yo no me dejo matarme por una granada de choque! ¡A menos yo no soy rata! ¡A menos yo no me dejo matar por una granada de choque! ¡Muérate, perro! ¡No me vio! 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 En el suelo ¡No me vio! que asco, quería hacer el truco de la escalera ya perdon perdon ah el truco de la escalera si, si has visto ah si, si he visto eso si eso lo dice él hola soy usted hiper 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Estaba espelando la bala! ¡Eh! ¡Pero espera! No me dispares, que estaba haciendo algo Espérate Lumi ¡Déjamela kill, déjamela kill, déjamela kill! ¡Está muerto! ¡El Joaquín está muerto! ¡El Joaquín se unió! ¡Sáquenle! ¡Miren mi parqueo! ¡Lo vieron! ¿Qué? ¿Acaso no lo viste venir? ¡Pero voy a hacer ahorita! ¿Pero qué hice? ¿Hiciste hacer? ¿Qué hiciste hacer? ¡Y me caigo! ¡Y me caigo! ¡Y me mira! ¡Te imaginas! Me estaba grabando el título ¡Te imaginas! ¡Nos menús! ¿ suggest死br哟? Donde died se fue manifestado! Madre mía tratando de hypothetical Hay palabra una diagnóstica Tствен experts Ay, ¡verdad! i ¡Perdón! Toma de Joaquín la distancia El guapo está tocado ¿Qué haces? ¿Ya tienes emoción? ¿Qué hacen a gachos? ¡Fomáticamente! ¡Me pica el oso! ¡Me pica el oso! Muérdeme el sabor ¡Muy bien! ¡Yo para ver el guapo con ellos! ¡No! ¿Sabes que puedo subir? ¿Y por qué se estructuró? ¡Hola! ¿Sabes que tú me voy a volver en el tata? ¡No! 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 Vamos a ver el Dor... Vamos a ver el Dor... ¡Vamos a ver los dos! Se cayó de nuevo... ¡Ja, ja! Yo también quiero usar esto... ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡No! 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 Es el bonus O es el bonus ¡Hachos! ¡Pero! 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 ¡Rabio! 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 ¡Toma en el Jimmy! ¡Toma en el Jimmy! ¡Toma en el Jimmy! Yo le mataba y si el Bernie te mataba Yo le mataba ¿Qué? Para dejártelo aquí Habla inglés ¿Ya le curo? ¿Por qué a mí? ¡No! ¿Por qué reapareciste? ¡Y me caigo más abajo de lo normal! ¡Más abajo de lo normal! ¿Que te fuiste abajo del suelo? ¿O que te fuiste del subterráneo? ¡Cállate Nicolás! ¡Cállate Nicolás! ¡Cómeme el tomo! ¡Jejeje! ¡Pero cuánta vida tienes Joaquín! ¡Jejeje! Voy a reaparecer en mi copoia ¡Cómeme el tomo! ¡Jejeje! ¡Cómeme el tomo! ¡Cállate! 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 ¡No sé ya! ¡Pero no! ¡Pero si yo te di primero! ¡Yo te di primero! ¡Gracias Nicolás! ¡De nada! Bueno primero una pizza ¡Jejeje! 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 ¡Perdón! 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 ¡Dios mío! ¡Jejeje! 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 ¡Ala! ¡Gracias! ¡Pero! ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Todos contra mí? ¿Por qué? ¿Por qué todos contra mi? ¡Jejeje! 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 ¡Necesito vida! ¡Viva! ¡Comeme el tomo! ¡Jejeje! 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 ¡Jejeje!